El gobierno de Hidalgo tiene en su página oficial una lista de lesionados por la explosión en el ducto de Pemex en la localidad de San Primitivo, Tlahuelilpan. Aunque no muestra nombres, se puede ingresar al sitio www.hidalgo.gov.mx y consultar el listado que cuenta con la edad de los pacientes y el hospital en el que fueron ingresados. En la misma página también puede encontrar un formulario en caso de que esté solicitando información de desaparecidos por esta explosión. Médicos forenses trabajan con cuerpos quemados después de una explosión en un ducto de Pemex. Getty y Machís Médicos forenses trabajan con cuerpos quemados después de una explosión en un ducto de Pemex. Getty y Machís Suman 66 muertos por estallido de ducto por toma clandestina. El número de muertos por la explosión de una toma clandestina de gasolina en el estado de Hidalgo subió de 21 a 66 personas en las últimas horas, informaron hoy fuentes oficiales. El saldo que tenemos al momento de lo ocurrido en Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales, informó el gobernador del estado Omar Fallad en una conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos de los heridos sufren graves quemaduras y se teme que se encuentren más cadáveres calcinados en las cercanías del oleoducto donde centenares de personas se agolparon para robar el combustible de la fuga provocada a media tarde del viernes. Harán pruebas genéticas para identificar a víctimas de explosión en Tlahuelilpan en una conferencia de prensa convocada este sábado en la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a los ciudadanos a que abandonen esta modalidad de robo de hidrocarburo. Conocida como, guachicoleo, de manera sincera, nos entristece lo sucedido, y también comentar a los familiares y transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales y que se está buscando salvar vidas, señaló el mandatario. El gobernador estatal, Omar Fallad, explicó por su parte que en el momento en el que se conoció la fuga se intentó acordonar la zona, pero fue imposible porque había cientos de ciudadanos en el lugar de los hechos. La explosión tuvo lugar a las 6 y 50 de la tarde hora local del viernes, 12 y 50 de la noche del sábado. Las llamas estaban consumiendo todo lo que había alrededor y había personas fallecidas y quemadas, agregó, hoy se luta, y se luta México, con la muerte de estas personas, dijo, Fallad antes de dar a conocer la cifra preliminar de 66 fallecidos y 76 heridos. De entre los lesionados, son 73 hombres y 3 mujeres. Elementos del ejército mexicano vigilan la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Twitter barra arroba Oscar us instalan comité de emergencias por explosión en Tlahuelilpan desde que llegó al poder el 1 de diciembre, López Obrador comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos a través de los ductos de petróleos mexicanos Pemex que genera pérdidas millonarias para la compañía. Suman 66 muertos y 76 heridos por explosión de ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo para tal fin, se reforzó con miles de efectivos la seguridad en los ductos y se transportó más gasolina con pipa, camión cisterna, lo que ha causado una crisis de desabastecimiento en unos 10 estados del país, con estaciones de servicio cerradas, compras de pánico y el sabotaje de ductos. Con información de Foro TV y EFJLR ¡Suscríbete al canal!